qué fue mano que fue que fue mano vamos a completar este desafío vamos a conseguir las recompensas con este masito de su hueso me ha estado sirviendo mucho a está muy roto mano está muy roto así que vamos a seguir jugándolo así que nada vamos 9-0 mano 9-0 sobrado conseguimos la recompensa sobrado sobrado serían por lo menos 11-0 o 11-12-0 por lo menos bueno esa va a ser la idea no es capaz pero capaz podamos perder una un chicle ok ok chicle vamos con bomba por la de acá ciclamos la evo más que nada para ciclar el evo vamos con este por acá los rayos si o si son claves para los dragones eléctricos vamos con este por acá me imagino que él también tiene rayo igual por el estilo así que voy con este por acá porque hay veneno ok es algo que no me gusta para nada vamos con este por acá vamos con este por acá el rayo bien así tiene rayo ok ok no me gusta vamos con este por acá y vuelvo el fuego por acá te lo cargas perfecto ok y esto por acá ok ok y esto por acá ciclamos otro ciclamos otro perfecto me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó no te lo cargas no te lo cargas perfecto perfecto mano el chicle uff chicle regalado chicle regalado chicle regalado ok justo por acá vamos con dragón inferno por acá vamos con el fuego por acá te lo cargas rápido vamos perfecto me gustó te lo cargas te lo cargas te lo cargas te lo cargas perfecto mano gg bronrón ya está bro ni esta ya está vamos otra vez por acá atacamos no no tenemos compasión mano sin piedad mano claro que sí , pero viciéndamos el fondo esta por acá vamos te lo cargas te lo cargas te lo cargas te lo cargas ah con dicho una vamos con esta por acá Ah, sí, bueno, mucho, mucho se tarda en pegar esa nueva Ok, me preocupo ahora sí Ok, ok, creo que defendemos con chicle Ok, chicle de nuevo Pero, pero, pero que atacas con chicle Bueno, no te va a salir casi de nada Voy al fuego por acá Perfecto Conectamos a los dos, mucho, bien, mucho, bien Ok, esto por acá Y cambiamos esto por acá Perfecto Muy bien Uy, uy, uy Esto por acá Baby por acá Y vamos con el fuego por acá Ok, esto por acá Bueno, ya rendí, hermano, ahí te ganamos Te ganamos, te ganamos, ísimo No se quiera rendir, ok Ok, ok, ahora tengo que tener cuidado, un poco cuidado, eh Pero la remonte es difícil Pero no sé, no sé Vamos con el fuego Vamos con el fuego, creo yo, eh Perfecto, me gusta Vamos, esto por acá Esto por acá Va a tirar dragón este, eléctrico Solo tira, ok, vamos Presionamos, presionamos Chicle Ok, vamos, ahora respondemos con bomber Perfecto GG, bro GG Wow, perfecto Y primera victoria, perfecto Vamos, vamos, muy bien Segunda, 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 segunda Vamos, let's go La mayoría, por más que le tiran las torres Incluso las dos no se rinden Bueno, no sé por qué, hermano No sé por qué, hermano Ok, vamos con Steven Steven, mi king Mi soli Mi neto Perfecto Mmm, dragón infernal creo yo Siempre hay que empezar desde atrás Uy, drill, no me gusta Uy, bueno, drill, 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 drill Ok 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 Ah, la idea, acabas que nada Va a ser cargarnos lo más rápido A su torre, desde el lado Acaba de ciclar lo que es el Ese veneno, tiramos esto por acá En más Perfecto Mmm, ni tanto, eh Aquí nada Ah, como le juego Bueno, mano Uf, bueno A la mierda Vamos con eso por acá Ojo, ojo, buen ataque, buen ataque Buen ataque Rayo, por si acaso Con las moscas ¿Qué tiras? ¿Qué tiras? ¿Qué tiras? Ah, no tiré nada Pensé que ya tiré algo ¿Ese con la mitad? ¿Tú no más? Vale Ok, prácticamente ya es torre, hermano Así que nada ¿Cómo que nada? 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 Ah, la mano Si le quiero una bola Creo que va a liberar Ah, con si se me Ojo Lo remontó, eh Lo remontó Viene ahí, mano Viene ahí Ok Se puede ganar Se puede ganar Se puede ganar Con pancilla Y sin tranquilidad Ok Vamos con eso por acá Tira Cártelo Perfecto Perfecto Me gusta Perfecto Perfecto Ya, torre, torre Torre Perfecto, mano Por ejemplo Esa es torre Gigi, bro ¿Verdad? Perfecto No, bro No te sale la jugada No te sale la jugada Una vez que pierdes una torre El de mazo de Drill Se le complica mucho más la defensa Así que no nos conviene No nos conviene No nos conviene Perfecto Cuando se encuentren en esa situación Cuando jueguen ustedes a hueso Contra Drill Siempre traten de tomar una torre Porque cuando ya son dos torres Ya está Difícil, difícil Gigi, bro Esto por acá para el veneno Para no darle valor al veneno Esto por acá Perfecto No, no, no Gigi, bro Gigi No, por ahí Ese tronco Y ese tronco, papá 50 segundos Igual puede ser algo Puede ser algo En este video Ok, nos cargamos de una vez Todos estos ataques Que puede ser Perfecto No, llego Gigi, gigi Buena partida Buen intento Buen intento Ok, acá Esperamos más que nada Esto por acá Ciclamos otro Esto por acá También, por ahí Para el principito Para tratear De mitigar un poco de daño Esto por acá Un rayito 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 Nada, bro Gigi Gigi Con la mitad Mira, con el todo Inferno Con el todo Inferno Uf Bueno, mucho daño Perfecto Va a tirar esa hueva Esa hueva por acá Esa hueva por acá A ver, me gusta No, me tiene No, con el inicio Para atacar, hermano Gigi Con la presión Lo obligamos a defender Y no pudo atacar Gigi, bro Así que nada Gigi Estuvo bien Estuvo bien Ahí le cagó el pata Al momento de hacer un ataque Atacó en un momento Que no debía Y, pucha No pudo defender ella Porque el mazo del drill Me pudo haber ganado El mazo Yo le pongo 40-60 Creo que es un poquito De macho para mí Pero también Si es que el pata Lo juega muy bien Me la gana Si el pata Lo juega muy bien Me la gana Porque su mazo del drill Es de ciclado rápido A comparación del mío Que es lento Me puede sacar Muchos venenos Me puede sacar Valor el veneno Entonces a mí Me saca desventaja Pero bueno Uy, acá un rayito Ok, va a recibir Ese rayito Vamos Vamos Perfecto, mano Perfecto Máquina voladora Por acá Para quitarnos Encima de eso Vamos No, poncho Madre Señora Qué abuso Ok, esta partida Va a ser de igual Formo muy complicada Por el tema De los Fénix, mano Los Fénix son Bestiales Creo que me lo cargo así Vamos Perfecto Eh, podría ganar Una hechispa Pero la idea No es esa El dragón infernal Se lo carga Se lo carga Perfecto Bueno, perfecto Dragón infernal Otra dragón infernal Por acá Baby por acá Va a tirar veneno Así que vamos A atacar con esta linda Por acá Con esta por acá El negro Vamos con esta por acá Rayito Me gusta Ok, buena fuego Acá, buena fuego Buena fuego Buena fuego Rápido 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 Vamos Perfecto Bueno, perfecto Me gusta que lo cargas Perfecto Bueno Presionamos 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 Agastar Tenslay Ahora sí Podemos presionar Acá Ojo Mira, se ataque Por la derecha Vamos con esto Por acá También creo yo Ok Ahí va a tirar Este lo que es Ojo 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 Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Bueno Ya no Ya no Ya no Vamos Buena partida Buena partida Buena partida Yo eliminé Buena Si hubiese hecho buena partida Te lo hubiese respetado Pero dices buena suerte Buena suerte Se merece tu bebé Tu respetivo bebé Tu respetivo bebé Mi Dios Por respetivo bebé Como que buena suerte Mano Gigi bro Ok Me da tiempo Por una partidita más Creo yo Ok Vamos bien Ok Me sirve Me faltan épicas Para cambiar Mis cartas grandes Mi cuenta grande Me faltan Me faltan Cartas épicas Ya tengo ese maxiado Ok Me sirve Me sirve Ok Una partidinha más Creo que esta la perdemos Creo que la perdemos Uff 109 Mark Ok Buena suerte Vamos a descargar buena suerte Ah Creo que la pierdo Vamos a desgrir Ah no Me hace DM Me hace DM Todavía Ok Tengo que tener cuidado Por acá Vamos con eso Por acá Creo que se lo cargué Rápido Ok No me gusta Ok Vamos con eso Por acá Vamos con eso Por acá No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Para nada Ok No me gusta 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 Defendió Defendió técnicamente fácil Así que no me gusta Así que no me gusta Lo activé todo Bien Me gusta Me gusta Va a estar complicado 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 Si lo cargas rápido, ya ciclo la Evo. Tiene ahorita Evo. Tengo que tener cuidado con eso. Eso es lo que digo del drill. Se cicla rápido. Es un poco de sumatch que por así decirlo. Encima tienes cohete, puto. Alamierda, que abuso. Y vamos con esto por acá. Y vamos con esto por acá. Complicado, ¿eh? Complicado. Complicado, complicado, complicado. La caída, la caída, la caída. Tiene habilidad y bolígara. ¡Ojo! ¡Ojo! Me sirve, me sirve. Pártelo. No, solamente tengo que tirarle una torre, mano. Una torre. Una torre y ya estaría allá. La madre. Ok, perfecto. Ya está yendo por la otra línea. Sabe que ya está casi tumbada la torre. No, no. Vamos con esto por acá. Vamos con esto por acá. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos. Pártelo rápido. Vamos con esto por acá. Vendemos torre, por así decirlo. Vendemos torre. Perfecto. ¿Me sirve? Nada, bro. Nada, bro. GG. GG. GG, puto. GG. Qué juego, coño. Ya está. Una vez que tumbamos torre, ya perdí allá, mano. Una vez que tumbamos una torre, ya perdiste, mano. Abre las piernas, mano. Abre las piernas. Nada, bro. GG. GG, puto. Si se juega. Bien jugado, puto. Si se juega, coño. Bien jugado. Vamos. Vamos. Vamos, coño. Si se juega. Nada, gente. Como pudieron ver, este mazo es el definitivo. Hay mazos buenos, como mazo de vil, gigante cementerio, para jugar este desafío. Pero como ven, este mazo de sabueso con doble hechizo está más roto, mano. Se los recomiendo 100 a 100 y nada, ya conseguimos las recompensas. En la noche vamos a hacer directo para intentar llegar al top, ¿no? Así que nada, gente. Me despido con esto. Muchas gracias. Suscríbanse. Chao, chao, chao.